El Espíritu Santo 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 y el mar fraile agertu den lekuan y agertu den bestela agertzeak usted dut merito daugala, hor barro en badago zerbait. ¡Motilotex, serenya! ¡Hau seguint ver dute, ibir video! ¡Amech! Apustu serio haguagin dute Eta horra, tera dire, zalkapena ausian Oiepai, beharko lukete la pelotu Jaren baimena, eskairena behintzat Sera iñiguroan Esta levada espa dago chavo lagorfermen En esta localidad Ibuquara Alfoncho, el hurra, el hurra arida El hurra arida El hurra, el hurra, el hurra El hurra, el hurra, el hurra ¡Venga! ¡Apa! ¡Venga! 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 ¡Apa! ¡Gracias! 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 Leichi Porte, hola de Riangora Hemen da goitzuli heu sabiaga, ezker eskubi, Porte Quintana, Quintana Porte Quintana, 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 denbora hobe egiten ari da, Richi Porte baino, Quintana, 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 Quintana Quintana, 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 Quintana a la hora